Y ahora vamos a unir fútbol y motor. Si les hablo de Iriome González, seguro que muchos piensan del jugador que fuera de Lugo o del Tenerife, pero es que ahora también es piloto de Rallys. Iriome, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y te estrenabas en ese mundo del motor este pasado fin de semana, con la subida a Tamaimo en Tenerife. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido la experiencia? Pues muy bien, la verdad, experiencia muy, muy bonita. Bueno, al final el que me conoce sabe que era algo que siempre he querido hacer. Y bueno, este fin de semana junto a mi mujer hemos podido cumplir el sueño y poder disfrutar de un día de carrera. Justo de eso te iba a preguntar, que tuviste a tu mujer como copilota, le habrá seguido bien las indicaciones, no habrá habido problema en ese sentido, ¿no? Sí, para mí no es un problema seguir las recomendaciones que ella me da. Y la verdad que lo ha hecho genial, lo ha hecho muy bien. Nos estrenábamos los dos, teníamos, al final era un mundo nuevo para nosotros, ¿no? Y la verdad que ella nos ha hecho genial. ¿Te viene de cuna esto del motor, Iriome, o es algo tuyo que, bueno, por las circunstancias, por haber sido futbolista profesional, entiendo que no lo has podido realizar antes? ¿O te viene de familia esto? A ver, siempre, desde pequeño ya nuestros padres nos llevaban a alguna prueba y claro, al final pues vas creciendo con eso. Y tanto a mi hermano como a mí siempre nos ha gustado el mundo del motor. Entonces, bueno, desde pequeñito ya te va gustando, ya lo vas viendo y bueno, se ha convertido en un hobby. Y ha sido mejor, Iriome, esta primera carrera de lo que esperabas, más o menos como lo pensabas, ¿qué sensaciones en ese sentido sacas? Pues sensaciones realmente muy, muy positivas. No me esperaba para nada cómo ha salido todo. Hemos hecho cuartos de nuestro formato, con lo cual, bueno, para mí sinceramente lo del tiempo era lo de menos, lo que quería era pasarlo bien, era ir aprendiendo, era ir conociendo cosas, viendo el coche que nunca lo había cogido. Y ha salido todo a pedir de boca, entonces no se puede pedir más. Más difícil, Iriome, llevar un coche o estar en un terreno de juego con 20.000 personas pitándote, reclamándote, ahí empujando. Es muy diferente, sinceramente. Yo creo que el fútbol hasta ahora lo he visto como mi trabajo y es una responsabilidad muy grande. Y esto lo veo como un hobby, entonces quizás lo veo distinto. El otro día, sin ir más lejos, no estaba para nada nervioso, algo que me sorprendió mucho. Pero en el fútbol sí que notas esas cosillas, ¿no? Antes de empezar, sobre todo. Luego llegas a empezar el partido y ya te olvidas de todo. Pero bueno, me parece más complicado jugar a fútbol en segunda división que, bueno, que al final correr los rallies que estás corriendo por aquí, que es de forma materna. Creo que la idea es seguir compitiendo. Iriome, ¿verdad ahora una nueva posibilidad en el rally de Togo, la subida de Togo? Sí, ahora tenemos mañana el rally de Togo, acompañando a un buen amigo mío, a Feliz David, a ver si vamos aprendiendo cositas. Pero para mí, sinceramente, es un marrón. La acompaño por la amistad, pero es un marrón ser el piloto. Bueno, Iriome, cuéntanos un poquito qué tal va la vida post-fútbol, porque creo que no te quieres desvincular de todo, pero lo que sí que es en la práctica profesional, pues ya lo has dejado a un lado, ¿verdad? Sí, ya profesionalmente creo que he llegado al punto final. Y bueno, sí que jugamos de vez en cuando algunos partidillos con los amigos por aquí, que me gustan realmente, porque bueno, puedes seguir jugando a fútbol, pero de otra manera, ¿no? Te diviertes de otra manera que cuando es tu responsabilidad y tu trabajo. Y bueno, ahora mismo el cambio está siendo grande. Yo creo que es el final de una etapa, el comienzo de otra. Y bueno, ahora hay que tirar para adelante, sacar las cosas buenas de lo que has dejado atrás y ver las cosas positivas de este momento también. Has dejado atrás 16 años como profesional, Iriome, equipos como el Tenerife, como el Mirandés, Villarreal, o el Lugo, ¿no? Tu último equipo y donde estuviste más años. ¿Con qué te quedas? ¿Nos haces un resumen rápido de tu carrera futbolística? Pues me quedo con un poco de todo. Me he sentido un verdadero afortunado por toda esta trayectoria de tantos años, que ni yo me esperaba que fuera tanto. Me quedo obviamente con mi etapa en Tenerife, que mientras cuando estábamos en el juvenil, en el Tenerife C, en el IFB, era algo que todos los chavales, mis compañeros y yo, soñábamos con poder estar en el primer equipo. Yo he podido vivir esa situación, ese momento, ese ascenso. Cosas bonitas. Del descenso no me quiero acortar porque fue algo negativo. Pero bueno, si tengo que decir algo, diría mi etapa en Tenerife, mi salida a Huesca, mi primer año que me marcó mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Y mi etapa en Lugo, que ha sido maravillosa. Tantos años allí, he conocido mucha gente, me han tratado francamente bien. Y me vine para acá dejando buenos amigos allí en Galicia. Muy bien. Pues Iriome González, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos un poquito cómo va esta nueva etapa de ocio en el rally, en el motor, en el mundo de los rallies, y que tengas la misma suerte que en el fútbol. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Saludos.